Pues hay noticias nuevas sobre el caso de José Alba. Esta semana la Asociación de Bodegueros tuvo una reunión importante con el fiscal del Condado de Nueva York, Alvin Bragg. Durante esa reunión la Fiscalía indicó que sigue la investigación en determinando si iban a anular los cargos y no proceder adelante con cargos de asesinato en segundo grado. Entonces es una buena noticia en que la Fiscalía está por lo menos considerando esa posibilidad. La Asociación de Bodegueros también hablaron de los riesgos que bodegueros enfrentan operando sus negocios aquí en la ciudad de Nueva York. Los que viven en Alto Manhattan, Washington Heights, Bronx y varias áreas de Brooklyn saben que las bodegas son locales que son sensibles al crimen. Y en esos casos la Asociación de Bodegueros quería saber qué apoyo puede recibir de la Fiscalía y del Departamento Policial para asegurar la seguridad de estos bodegueros, los empleados y los dueños. Y entonces hubo varios puntos que se habló si bodegueros tienen el derecho de tener armas dentro de la bodega para prevenir la amenaza de muerte. Y se sabe que aquí en la ciudad de Nueva York para tener una pistola uno tiene que tener un permiso, una licenciada para poder tenerlo en el local de negocio. Otra pregunta que preguntaron al fiscal era si el fiscal pensaba que uno tiene el derecho de no retirarse de una amenaza cuando está enfrentando la posibilidad de una amenaza de daño físico serio o muerte. En inglés se llama stand your ground, que es mantener tu posición sin retirar. Y la cuestión es si Nueva York debe ser una ciudad o un estado que permite que la persona quien está amenazada no tiene la obligación de primero retirarse de la confrontación antes de aplicar fuerza que puede causar la muerte de la otra persona. Entonces, claramente Nueva York no es uno de esos estados que permiten esa defensa. Es una defensa que sí lo usan en el estado de la Florida, pero no en Nueva York. Bueno, me gustaría saber su opinión. Primero, si usted cree que deberían retirar los cargos contra José Alba. Segundo, si cree que en Nueva York debería adoptar la defensa de stand your ground, que es que no hay ninguna obligación de retirarse cuando se está enfrentando una amenaza de muerte o de daño físico serio. Y tercero, si usted cree que sí, dueños de bodegas deben tener permiso de tener pistolas sin tener que aplicar para las licencias de armas. Déjanos saber, me gustaría saber. Gracias. Hasta la próxima.